Estábamos esperando este día de poder sumarnos al equipo de trabajo y tratar de trabajar de la forma más responsable posible. Hoy ya me encuentro en actividad, así que voy a empezar a conocer el personal y el edificio en sí para empezar a organizarnos y avanzar con los trabajos. Bueno, principalmente el mantenimiento de las escuelas para garantizar el inicio de clase de todos los niños lo antes posible. Encargarlo también de una forma responsable y llegar con los tiempos que hoy están muy ajustados. ¿Cómo encontrar el edu? Con gente con mucha predisposición a trabajar y acompañarnos. Eso es muy importante para nosotros porque vamos a necesitar de todos los empleados que tiene el edu en este momento. Todavía no hemos armado el equipo, estoy recién incorporándome y me va a llevar un poquito de tiempo a organizarlo. Sí, nosotros en realidad queremos mirar desde ahora en adelante y ser lo más transparente posible. ¡Gracias!